Grupo Marnos, desarrolladora inmobiliaria. Ustedes son testigos de las invitaciones que hace Xochitl Galvez a sus conferencias de la verdad, que hoy de la verdad, pues deberíamos de llamarle de la opacidad. En la calle ubicada Colonia Ansures, en la Fayette 147, ahí han ido algunos de ustedes, el predio es propiedad de la inmobiliaria de Marnos, aquí está la fotito, aquí está el logo, es un complejo, es casi de una manzana. La siguiente. La inmobiliaria Marnos edificó un complejo en Miguel Hidalgo en el año 2017 en la Colonia Granada, la misma el modo de operación, ella da los permisos, ella da las licencias, ella da las manifestaciones de construcción, ella genera la publicitación vecinal, se hace el desarrollo inmobiliario en su periodo, y son de tres torres, 360 departamentos, un complejo de casi mil millones de pesos. Se ubica en la calle de Alago Filt, número 7, en la Colonia Granada. Gracias. Gracias.